Tenemos cerca de 218 predios que están cercanos al derecho de vía. No te podría dar un estimado de personas porque apenas vamos a hacer el censo en conjunto con ONU Habitat. Ya teniendo el censo ya podremos determinar cuántas familias son y cuántas personas. Serán las próximas semanas cuando inicie de manera formal el censo que se desarrollará entre las familias de las cuatro colonias de la ciudad que podrían ser reubicadas en el proyecto del Tren Maya, confirmó el enlace territorial del Tren Maya en Campeche, Javier García Romero. El funcionario federal minimizó los reclamos que decenas de vecinos hicieron a los responsables del proyecto durante la reunión que se realizó el pasado domingo 9 de febrero y anunció que el tramo Escárcega-Calquini se podría iniciar aun cuando no se tengan los consensos correspondientes. El tramo Escárcega-Calquini, que es el tramo que le compete el tema del realojamiento en San Francisco de Campeche, nosotros podemos entregar el tramo y hacerles el aviso a los contratistas que vayan a trabajar que esas secciones, por ejemplo, donde está el realojamiento se intervenga después. Pueden empezar a hacer sus trabajos en otras áreas. El censo pretendemos hacerlo en unos tres días máximo. Yo creo que posiblemente dentro de un mes lo hagamos. Estamos en eso, les digo, se están preparando los protocolos en conjunto con ONU Habitat. Con imágenes de Roberto Espinosa, información de Eric Alcocer, Telemar Noticias.